El Instituto de Matemáticas en Ciudad de México nos va a platicar sobre variedades de conglomerado y nudos legendrianos. Adelante, José. Muchas gracias, Bruno, por la invitación y muchas gracias a todas, todos y todos por estar aquí. Es siempre un placer estar en Oaxaca y más con tal compañía. ¿Sí me escuchan en línea? Ok, si no me dicen que no, voy a asumir que sí. Voy a hablar sobre pequeñas partes de un proyecto bastante grande, que abarca muchas áreas de las matemáticas, entonces voy a tratar de no dar como las definiciones más técnicas de todo, sino de dar más bien como la idea. Ok, entonces el plan es primero definir ciertas variedades algebraicas que dependen de una trenza, y aquí voy a enfocarme en el grupo de trenzas de lo que se llamaba tipo A en la charla de esta mañana, realmente a trenzas, aunque podemos hacer algo similar para cualquier grupo de arte inesférico. Y vamos a definir esas variedades en dos maneras. Primero a través de variedades de bandera, que voy a definir qué son, y después una definición un poquito más aterrizada, que es usando matrices. Y después vamos a ver qué tiene esto que ver con teoría de nudos. Y resulta que los nudos que aparecen aquí son nudos muy especiales, que se llaman a nudos legendrianos. Y finalmente vamos a ver cómo, tomando inspiración de la teoría de nudos, aunque las pruebas realmente no usan teoría de nudos, vamos a ver cómo estas variedades de trenzas admiten estructuras de conglomerado, a que voy a definir qué es una estructura de conglomerado, aunque no de la manera más precisa. Ok, entonces empezamos con variedades de trenza. Lo primero que necesito para definir la variedad de trenza, es el llamado producto de Demasur. Esta mañana vimos cómo hay un morfismo del grupo de trenzas al grupo simétrico, que básicamente solamente te dice a dónde va cada punto. Esa es otra función que va de algo así como el grupo de trenzas al grupo simétrico. No es un morfismo de grupos, pero es bastante útil para muchas cosas. Primero, siempre voy a trabajar no con el grupo de trenzas, sino con el monoide de trenzas positivas. Lo que quiere decir que no admito a potencias negativas de los generadores. Entonces, siempre, siempre, siempre voy a tomar una trenza positiva en n hebras. El producto Demasur, también conocido como producto tacaño, no creo que a Demasur le guste la asociación, pero ni modo. Se define como sigue, toma una trenza y te regresa un elemento del grupo simétrico, y lo definimos inductivamente a partir del número de cruces en la trenza. Para la trenza trivial, el producto de Demasur es trivial. Y si ya sabemos el producto Demasur de una trenza, por cierto, las trenzas yo las dibujo horizontales en lugar de verticales, si ya conocemos el producto de Demasur de esa trenza, y le añadimos un cruce más, digamos que le añadimos este cruce, entonces pueden pasar dos cosas. Puede pasar que estas dos hebras, que están aquí, ya se habían encontrado antes en la trenza. Si eso pasa, entonces el producto de Demasur no cambia. Ese es el else here. Si no se habían encontrado, si esa es la primera vez que se encuentran, entonces multiplicamos por el generador de Coxeter SI. De alguna manera queremos siempre ampliar el número de cruces, por eso se llama producto tacaño. Aunque la manera en la que lo definí depende no de la trenza en sí, sino cómo la representamos, porque recordemos que hay relaciones, uno puede ver que esto no depende de la palabra que uno elige para representar a la trenza. Por ejemplo, hay un elemento muy especial en el grupo simétrico que se llama el elemento más largo, lo que hace es que W0 de I es igual a N más 1 menos I, te cambia el orden de todo, y delta de una trenza es el elemento más largo, si solamente si cualquiera dos hebras se cruzan en la trenza. Y generalmente vamos a asumir esto, porque siempre podemos, si tenemos cualquier trenza, podemos poner los cruces que faltan de manera mínima y eso no cambia nada de la trenza. Ok. ¿Esto está en el grupo simétrico? Sí, delta está en el grupo simétrico, sí. ¿Es como que es una función que va de las trenzas a...? De las trenzas positivas, y eso es bien importante, positivas. Esto no se extiende al grupo de trenzas, solamente va del monoide de trenzas positivas al simétrico, exactamente. Pero no es un morfismo de grupos, ni de monoides, ni nada. Solamente se toma como la subtrenza más complicada y reducida. Es decir, que todos, que cualesquiera dos trenzas se cruzan solamente una vez. La subtrenza. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Este, porque ¿cómo definirías delta de sigma y sigma y inverso? Tiene que ser uno, pero al mismo tiempo ya pusiste SI y... Ok. Ese fue el primer ingrediente. El segundo ingrediente es la llamada variedad de bandera. Una bandera en el espacio complejo de dimensión n es una cadena de subespacios, entonces tengo al punto, que siempre se ve, bueno, en un subespacio de dimensión cero, contenido en una línea, contenido en un plano, contenido en un espacio, etcétera. Y pedimos que tenemos L subespacios tal que la dimensión del diésimo es exactamente I. Si elegimos una base ordenada de CN, la variedad de banderas se puede identificar con el cociente de GLN, módulo del grupo de matrices triangulares superiores invertibles. Ahorita voy a decir exactamente cómo. Lo que me interesa ahorita es que obtenemos la llamada bandera estándar, donde el iésimo subespacio es el generado por los primeros I elementos de la base. Y más aún, para todo elemento del grupo simétrico obtenemos una bandera llamada una bandera de permutaciones. ¿Ok? Donde el iésimo subespacio es generado por E delta 1, E delta 2, hasta E delta I. Por ejemplo, si uno toma a delta igual a W0, que es este elemento más grande que te reverte la orden de todo, entonces esta bandera FW0 también se conoce como la bandera antiestándar, que pues empiezas, bueno, empiezas con el cero, siempre. Cero. Contenido en el generado por EN, y luego EN EN-1, y así te sigues. Entonces, volteas la bandera. Y vamos a decir que dos banderas están en posición I para algún I entre 1 y EN-1, si los iésimos subespacios de las dos banderas son distintos, pero todos los demás son iguales. ¿Ok? Entonces, quiero cambiar la bandera poquito, nada más en un subespacio. ¿Ok? Ahora, si yo fijo una bandera F, el conjunto de todas las banderas G que están en posición I con respecto a esa bandera fija, de hecho forman una línea afín, forman un C. ¿Por qué? Porque quiero fijar todo lo demás, en particular quiero fijar a FI más 1 y a FI menos 1. Y quiero que GI se encuentre entre estos dos. ¿Ok? En particular, si tomo cociente por FI menos 1, GI tiene que ser un subespacio de dimensión 1 de este espacio vectorial de dimensión 2. Entonces, tiene que ser un elemento del proyectivo. Pero no puede ser FI. Este puntito aquí representa el subespacio FI módulo FI menos 1. Entonces, tomo el proyectivo menos un punto, eso es simplemente los complejos. ¿Alguna pregunta? Ok. Y ahora sí, voy a definir qué es una variedad de trenza. De nuevo, iniciamos con una trenza positiva. Vamos a definir a la variedad de trenza como el conjunto de una cadena de banderas. Tenemos L más 1 banderas donde él es el número de cruces en la trenza que satisfacen lo siguiente. La primer trenza es la trenza estándar. La última trenza es la trenza de permutaciones dada por el producto de Masur de Beta. Y finalmente, si yo me muevo de una trenza a la siguiente, nada más cambio un subespacio. Y el subespacio que cambia está dado justamente por la expresión de la trenza Beta. Una manera de imaginarse esto es que estás digamos en este triangulito, empiezas siendo la trenza estándar y aquí hay muchas fronteras que tienen colores que van desde 1 hasta i-1. y en cada frontera hay un policía corrupto que te dice si quieres pasar tienes que cambiar un subespacio. Y entonces vas tú pasando cambiando subespacios y la condición es que al final ya estás tan decepcionado de la vida que eres lo más distinto posible a como eras antes. Y eso es justamente el producto de Masur. Es como ser lo más distinto posible a como eras antes. Entonces aquí terminas con esa trenza F el trámite. Otra vez de nuevo para definir a la variedad utilicé no la trenza en sí sino que utilicé una palabra para describir a la trenza. Pero uno puede ver que esta variedad hasta esomorfismo no depende de la palabra que se usó para definir la trenza. Si tomas relaciones de trenza quedan variedades isomorfas. Pero entonces a lo más vas a tener tanta una longitud que es el elemento más ¿no? ¿Vas a ser lo vas a dividir en delta beta? Ah no pero quiero que sea delta beta solamente hasta el final. Esto puede ser lo que sea. Entonces puede ir cambiando cambiando muchas veces y al final si por ejemplo si cualquiera dos hebras se cruzan al final quiero que esa sea la antistándar. Pero L puede ser muchísimo puede tener como sigma 1 a la 40 sigma 2 a la 50 sigma 1 a la 20 Por ejemplo el ejemplo más sencillo no trivial digamos que beta es sigma 1 al cuadrado en B2 Entonces siguiendo con mi analogía de los policías corruptos pues empiezas aquí siendo la estándar por cierto algo que debí haber dicho y no lo dije es que esta variedad FL 2 ¿Quién es? pues tengo que elegir una bandera en C2 tengo que elegir un subespacio de dimensión 0 que tiene que ser el 0 uno de dimensión 1 y uno de dimensión 2 que tiene que ser C2 entonces solamente puedo elegir el subespacio de dimensión 1 y esto es el espacio proyectivo de dimensión 1 ¿Ok? Y aquí identifico a la bandera estándar con el 0 y a la bandera antistándar con el infinito ¿Ok? Entonces aquí tengo sigma 1 al cuadrado tengo estas dos fronteras quiero empezar con el 0 y terminar con el infinito y la pregunta es ¿Qué puedo poner aquí en medio? Como estoy forzado a cambiar puedo poner cualquier elemento de P1 que no es ni el 0 ni el infinito ¿Ok? Entonces me queda justamente C menos el 0 que es estrella Es como el ejemplo más sencillo de una de estas variedades Y así como la definí es una variedad bien definida pero es difícil probar cosas sobre esta variedad así como está definida ahorita Por ejemplo esta variedad es afín y al menos a mi parecer no es nada obvio de esta presentación que la variedad es afín Afín quiere decir que está dada por ecuaciones polinomiales en C a la algo En este caso va a ser C a la L ¿Ok? Y ahora quiero obtener ecuaciones para esta variedad Quiero realmente parametrizar a los puntos de esta variedad por números Ok Y para eso usamos las llamadas matrices de trenza Primero notemos que cada matriz invertible va a dar lugar a una bandera donde el iésimo subespacio de la bandera es el generado por las primeras i columnas de la matriz Y esta es lo que nos da la identificación de la variedad de banderas con GLN módulo matrices triangulares superiores porque siempre puedes añadir un múltiplo de una columna a la izquierda uno a la derecha y no afectas los subespacios Ok Entonces uno puede probar y esto es un un enunciado más concreto de lo que dije antes que si fijas una bandera que en este caso le estoy tomando una bandera que viene de la matriz A entonces el conjunto de todas las banderas que difieren de esta bandera precisamente en el iésimo subespacio es una línea y aquí estoy diciendo cómo se parametriza esta línea Ok Lo que tengo que hacer es multiplicar esta matriz A por una matriz B y de Z donde Z es un número complejo y esta matriz B y de Z se ve de esta forma es la identidad en casi todos lados excepto en la i e i más uno a renglón y columna Y eso es lo que te cambia el iésimo subespacio Ok Y se parece a la representación de Burau Sí Lo único que quiero decir es que este menos uno lo pueden ignorar Solamente lo hago para quedarme con determinante uno Y que en los cálculos ayuda mucho tener el menos uno pero conceptualmente puede estar ahí o no y sigue siendo lo mismo Ok Entonces así se puede ver cómo dar coordenadas a esta variedad de trenzas Este de nuevo tenemos una trenza y vamos a definir una matriz que va a depender en tantas variables como cruces hay en la trenza y va a ser simplemente un producto de esas matrices de trenza Entonces tengo bi1 de Z1 por bi2 de Z2 etc Al final vamos a tener una matriz cuyas entradas son polinomios en los Z Is Ok Y entonces ¿Cómo se relaciona esto con la variedad de trenza? Pues siempre puedo pensar que esta F estándar es F asociada a la matriz identidad ¿Ok? Y luego como quiero cambiar el primer subespacio perdón como quiero cambiar el I1 subespacio la segunda matriz en esa definición de la variedad que di usando cadenas de trenzas perdón cadenas de banderas F1 F1 pues va a ser F de la identidad por bi1 de Z1 para algún Z1 y luego F2 va a ser F de la identidad por bi1 por bi2 y así me sigo ¿Ok? Y hasta el final la bandera que tengo al final va a estar asociada a esta matriz ¿Ok? Pero esta bandera no quiero que sea cualquier bandera quiero que sea la bandera F delta donde delta es el producto de Masur y eso se traduce diciendo que esto esta matriz es triangular superior donde aquí estoy pensando a delta beta como a la matriz de permutación ¿Ok? Bueno estoy abusando de la notación digamos y identifico a una permutación con su correspondiente matriz de permutación Sí, sí, sí eso es justamente hacer el cociente con con B Sí, sí, sí quiero decir que esto y esto dan lo mismo en el cociente ¿Ok? Y aquí se sigue esta variedad es afín porque aquí tengo una matriz y quiero decir que las entradas abajo de la diagonal son cero entonces tengo un montón de polinomios en la zeta y si quiero decir esos polinomios son igual a cero es una matriz afín eso pues eso es básicamente una demostración a lo que no voy a demostrar porque sabemos es que la variedad es suave no es a mi parecer nada obvio pero es suave y esto es es un teorema esencialmente de Laura Escobar quien trabajó no con la variedad en sí sino con una compactificación de la variedad ella provoca la compactificación es suave y entonces la variedad también es suave y la dimensión es justamente la longitud de beta el número de cruces menos la longitud del producto de Masur de beta ok ¿alguna pregunta hace un momento? cuando dices el número de cruces ¿es el número de cruces de la palabra o del mínimo número de cruces de la palabra ok este para para un elemento del grupo de trenzas o del monóide de trenzas me refiero al número de cruces en la trenza y para un elemento del grupo simétrico es el mínimo número de cruces sí sí siempre es importante que sea en el monóide y lo que sigue voy a explicar por qué es importante que sea en el monóide porque hasta el momento yo al menos no sé cómo accionar estas construcciones cuando tenemos podercias negativas ok entonces esto fue un poquito de geometría algebraica y este es el encuentro de álgebra de teoría de dudas así es que lo que sigue ups perdón todavía no este ah se me olvidó ok este esas variedades en casos especiales ya habían aparecido antes en la literatura para mí el caso más importante este que me gusta mucho la teoría de Lee son las variedades de Richardson si tenemos dos elementos del grupo simétrico de tal manera que U es menor igual a B en un orden que se llama el orden de Bruchard la variedad de Richardson abierta es la intersección de una celda de Schubert y una celda de Schubert opuesta lo que sea que es eso este y el punto aquí es que podemos realizar esta variedad de Richardson como una variedad de trenzas lo que tenemos que hacer es tomar el elemento más grande tomar un levantamiento mínimo al monódez de trenzas positivas este tomamos este elemento un inverso por W también tomamos un levantamiento mínimo al monódez de trenzas positivas y las concatenamos esta en realidad en general no va a ser reducida y esto queda la variedad de Richardson es una variedad importante en teoría de Lee por muchas razones por ejemplo este se sabe que la homología o comología no me acuerdo ahorita este de la variedad de Richardson es si les gusta el álgebra esto calcula el grupo de extensiones de dos módulos en una cierta categoría asociada al álgebra del I GLN y calcular la dimensión de esto es un problema abierto todavía y ahora sí vamos a ver por qué necesito que todo esto sea positivo porque por ejemplo aquí sería más natural quizá poner B y luego U inverso y luego W cero pero no puedo hacer eso porque no admito inversos ahora quiero ver por qué no admito inversos y la razón es porque lo que hay detrás de esta definición son ciertos nudos llamados nudos legendarios para un nudo legendario no vamos a considerar a considerar R3 con una llamada estructura de contacto una estructura de contacto es para cada punto seleccionas un plano tangente de tal manera que cumpla ciertas condiciones aquí se puede abreviar a que no existe ninguna variedad de dimensión 2 que está tangente a todos estos planos en todos los puntos y la estructura de contacto estándar es tomar bueno tomando coordenadas x y z es tomar el kernel de y de x menos z eso te da un plano por cada punto en el espacio y un nudo legendriano es un nudo suavemente encajado en R3 de manera que el espacio tangente en todo punto del nudo está contenido en esa estructura de contacto básicamente lo que quiere decir esto es que si yo tomo una parametrización del nudo digamos x y z que va de s1 a R3 entonces quiero que para todo T tener que y de T x' de T menos z' de T es igual a 0 para todo T aquí hay un ejemplo de un tal nudo es el no nudo legendriano estándar algo interesante de considerar nudos legendrianos es que pues los nudos siempre nos lo imaginamos en el plano casi nunca los dibujamos realmente en tercera dimensión pero siempre hay que especificar si los cruces van por arriba o por abajo con nudos legendrianos en algún sentido no hay que hacer eso un nudo legendriano admite dos proyecciones distinguidas al plano una llamada a la proyección frontal al plano x y z te olvidas de la coordenada y y otra llamada a la proyección lagrangiana donde te olvidas de la coordenada z entonces aquí está el nudo en rojo intenso y aquí están las proyecciones esa es la proyección frontal y la proyección lagrangiana y si se fijan bien la proyección frontal se ve como es como un limón como que tiene aquí cúspides siempre pasa eso si solamente si solamente conocemos a la proyección frontal en el xz se puede recuperar la coordenada y porque tenemos la ecuación que y por x' es igual a z' entonces y es igual a dz sobre dx ok si solamente sabemos esa proyección se puede recuperar la otra coordenada pero pasan cosas este y no puede ser infinito entonces no puedes tener que en tu proyección frontal tengas algo así porque no puedes tener tangentes verticales esto no está admitido ok entonces siempre lo que va a pasar es que vas a tener cúspides en esta proyección siempre aunque aunque el nudo sea suave vas a ver una cúspide cuando te olvides de la coordenada y ok y además no hace falta especificar si los cruces son positivos o negativos porque la otra coordenada se puede recuperar y entonces por convención todos los cruces son positivos esa es una razón por la que no puedo tener cruces no positivos ok este y si delta es una trenza positiva definimos su cerro su cerro cerradura legendriana como el nudo que tiene esta proyección frontal ok que es lo que uno se imaginaría que es como la cerradura de una trenza nada más que aquí como no puedo tener tangentes verticales tengo que poner las cúspidas ok eso es la proyección frontal básicamente lo que lo que quieras dibujar en la proyección frontal se levanta un nudo legendriano siempre y cuando no tengas tangentes verticales siempre pero no tienes o sea este te da como un tipo diagramo de trenza aquí te vas a tener un nudo con esta cerradura pero no es el nudo legendriano el que obtiene pero lo que digo es que la otra coordenada se recupera automáticamente no si obtienes este nudo si 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 exactamente algo que tengo que decir es que si nos interesan las clases de isotopía de nudos legendrianos algo natural es decir que tienes una isotopía que solamente pase por nudos legendrianos y entonces el mismo nudo suave puede tener muchos legendrianos que no son legendrianamente isotópicos de hecho el no nudo tiene un número infinito de representantes legendrianos que no son legendrianamente isotópicos uno es este y otro puede ser nunca me sale pero algo así cuando aquí tiene que haber una cúspide este es otro y no hay una manera de deformar este de manera que te quedes en nudos legendrianos esa es la proyección frontal y también no todo nudo legendriano se puede poner así por ejemplo este no se puede poner así entonces no hay como un termo de Markov tan fuerte para nudos legendrianos ok después tenemos también la proyección lagrangiana y aquí resulta que también si solamente conocemos a la proyección lagrangiana se puede recuperar la coordenada z porque lo que teníamos es que a z' de t es igual a y de t x' de t entonces se puede integrar y obtienes a la coordenada z siempre cuando sepas quién es z de 0 por ejemplo ya la hiciste entonces z de t 0 va a ser esta integral ok pero aquí hay un problema como debemos tener que el nudo es un nudo que va de de c1 a r3 se debe tener que z de 0 es igual a z de 2 pi y entonces no todo diagrama de nudos es la proyección lagrangiana de un nudo legendriano y el más sencillo que no lo es es este no hay ningún nudo legendriano que cuando tú proyectes al plano xy te va a dar ese nudo porque lo que esto te está diciendo es esencialmente que el área que encierra esta figura tiene que ser igual a 0 ok entonces la manera más fácil de proyectar un este no nudo al plano xy es hacer esto y aquí si ya tienes área 0 ok y eso es lo que vemos aquí que ese es como el el comportamiento típico de las proyecciones frontales y lagrangianas ok ok y ahora ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando? bueno tenemos una clase de proyecciones lagrangianas empezamos con una tensa positiva delta y le añadimos un medio giro positivo donde el medio giro es un levantamiento de W0 longitud mínima por definición la menos una cerradura legendriana es el enlace legendriano cuya proyección lagrangiana se ve así ok y hay que probar uno tiene que probar que esto realmente define un enlace legendriano y eso fue probado recientemente por Casal C entonces trabajamos con este tipo de nudos legendrianos y para cada nudo legendriano hay una construcción bastante complicada por checano de un álgebra diferencial graduada que es un invariante del nudo legendriano hasta un cierto tipo de somorfismo que se llama somorfismo establemente manso ok este básicamente tienes un álgebra graduada un álgebra diferencial graduada ¿qué quiere decir? quiere decir que esta álgebra A se descompone en este partes graduadas de tal manera que cuando tú multiplicas un elemento de AI por un elemento de AJ esto te queda perdón eso debe ser contenido en eso te queda en AI más J ok esa es la palabra graduada la palabra diferencial quiere decir que además tienes una diferencial que va de AI a AI más 1 que al cuadrado es 0 entonces puedes tomar la homología de esto y que además cumple la regla de Leibniz graduada y como nunca me acuerdo de los signos no la voy a escribir ok pero es básicamente es Leibniz como ustedes se imaginan que es Leibniz más delta de A por B con algunos signos que dependen de los grados de AI B ok entonces tenemos esta álgebra diferencial graduada que pues es bastante complicada es bastante complicada de construir este y tenemos otra álgebra diferencial graduada que es el álgebra diferencial graduada trivial que es simplemente un espacio de dimensión 1 en grado 0 y todo lo demás es trivial ok y una manera de aproximarse a esta álgebra es estudiar los homomorfismos de álgebras diferenciales graduadas a esta álgebra trivial ok eso es básicamente como tomar SPEC maximal de una álgebra diferencial graduada y probamos muy 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 basados en trabajo de Kalman que esta variedad de trenzas es justamente esta variedad de morfismos de el álgebra diferencial graduada de Checano Vielisberg al álgebra diferencial graduada trivial entonces es como una aproximación a esto y nos dice además que esta es un invariante legendriano de de esta cosa ok y usando trabajo de gente mucho más inteligente que yo como un Rutherford Schen de Sivex Aslow se puede interpretar a este a esta variedad como una cierta variedad de gavillas de rango 1 en R2 microlocalmente soportadas en la proyección frontal de esto lo que sea que eso significa ok entonces lo dice variante legendriano quiere decir que cualquier nudo legendriano equivalente a este ajá cualquier cualquier nudo legendriano equivalente a este va a tener hasta isomorfismo como era isomorfismo establemente manso la misma álgebra y entonces va a tener la misma variedad de morfismos aunque debo decir que esto es cero esto es cero la mayoría de las veces sí entonces no es tan bueno el álgebra no es cero pero estos ohms sí son cero este pues si eres es fácil pero si eres yo no es tan fácil ok este lo que tienes que hacer es básicamente los generadores son los cruces en la proyección lagrangiana perdón algunos tienen grado cero algunos tienen grado uno algunos tienen grado menos uno y es difícil saber este cuál es el grado de cada uno y la diferencial está dada por contar este tienes que contar discos este que cuya frontera está en el nudo en es parte del del nudo entonces es es un poco como como hacer como tratar de hacer homología de gigar plural ok entonces por eso es una razón por la que nos interesa estudiar esta variedad porque porque nos da información sobre el nudo legendriano otra razón está olvidándonos un poco del 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 mundo legendriano es que esta variedad también nos ayuda nos ayuda a calcular la homología triplemente graduada de Jovano Brosansky este este es un invariante de nudos suaves aquí nos olvidamos de la estructura legendriana aquí es un espacio vectorial triplemente graduado entonces tienes tres gradaciones en variables digamos a cubit que es un invariante suave del nudo y ese toro t que es estrella n-1 actúa naturalmente en la variedad x de beta porque el toro actúa naturalmente en la variedad de banderas que es este gln módulo b te puedes imaginar al toro como que son las matrices diagonales en gln módulo de las matrices escalares que no actúan ahí ok y actúa simplemente por multiplicación a la izquierda ok y un teorema que este lo empezaron a probar Williamson y Webster aunque no tenían la definición tal y como la tenemos ahorita en el 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 teorema como lo conocemos ahora es un teorema de Mintam Trin y dice que ok esta es una variedad compleja suave pero no es proyectiva entonces siempre tiene una filtración que se llama la homología perdón tiene una filtración que se llama la filtración por pesos te tomas el asociado graduado y eso te da una parte de la homología triplemente graduada de Comando Brzezinski pero nada más una parte y aquí debería ser Beta perdón ok o Lambda de Beta si quieren ok entonces la variedad tiene bastantes conexiones con Trin de Nudos y por eso es que nos interesa estudiar ¿alguna pregunta? ok sí ok eso está está medio de eso y la prueba no es la edad no es difícil la prueba es bastante difícil porque hay muchas tecnicalidades pero la prueba es básicamente compactificar esta cosa y entonces obtienes algo así como variedades de Bott-Sammels aunque aparecen naturalmente en la definición de la homología triplemente graduada ok ok finalmente lo que nos interesa son estructuras de conglomerado que voy a tratar de definir o bueno no realmente porque no es tan fácil pero voy a tratar de dar como una idea de la manera más libre de dolor posible ok tenemos una variedad afín x vamos a decir que es una variedad de conglomerado si su álgebra de funciones globales admite la estructura de un álgebra de conglomerado entonces no les dije nada ok porque no voy a definir álgebras de conglomerado pero básicamente eso significa lo siguiente podemos cubrir a esta variedad x hasta codimensión 2 por una colección de toros algebraicos abiertos que se llaman toros de conglomerado ok y esta colección típicamente es infinita entonces no es se puede imaginar que es como un atlas pero es bastante difícil de manejar además quiero que cada uno de estos toros de conglomerado tenga un sistema de coordenadas que consiste de funciones que son regulares en todo x ok es decir quiero que para todo toro t y existen funciones f1 hasta f la dimensión digamos de aquí pero quiero que sean regulares tal que t está dado justamente por el conjunto de puntos donde esto el producto de estos no es igual a ser ok ok y digamos que uno o dos no se ven tan difíciles lo más difícil es tres porque queremos que cada toro de conglomerado tenga una colección de vecinos y que y queremos encontrar una manera combinatórica de pasar de las prednadas de un toro a las de sus vecinos y esta manera tiene que tener una forma muy particular que se llama mutación ok la mutación esencialmente lo que hace es te toma estas coordenadas f1 hasta fd y te las cambia por otro sistema de coordenadas donde tiras uno de ellos a la basura entonces lo vas a cambiar por digamos que eliges un k lo cambias f1 fd menos fk y sustituyes a este fk por otro fk' donde este fk' se puede poner como un binomio en los otros fk dividido por fk y esta división es la que nos da dolores de cabeza porque les recuerdo que quiero que cada toro de conglomerado tenga un sistema de coordenadas consisten de funciones regulares en todo x entonces quiero que esa división sea regular en todo x aquí no tenga polos básicamente que si fk es igual a cero el monomio de arriba también tiene que ser igual a cero y se tiene que desvanecer a un grado superior que el fk y eso digamos que no es fácil de encontrar ok pero ¿cómo encontramos los toros? ok primero tengo que decir el teorema en trabajo conjunto con Roya Casals y Jean Gorsky Mikhail Gorsky y Anne Leilin Huishen es que esta variedad es una variedad de conglomerado podemos encontrar esos toros y podemos encontrar coordenadas y podemos encontrar la regla de mutación tengo que decir que ese teorema también fue probado por Pavel Galashin Thomas Lamb Melissa Sherman Bennett y David Spire usan una combinatoria al menos a primera vista completamente distinta donde ellos usan algo que le llaman gráficas Plavic en 3D cosa que es como una contradicción porque las gráficas Plavic son gráficas planas y bicoloreadas esas que son en 3D el punto es que las gráficas están en una superficie en 3D siguen siendo como planas de alguna manera pero uno de mis puntos ciegos es que nunca he aprendido gráficas Plavic así es que no puedo decir absolutamente nada me dan miedo las gráficas Plavic no sé por qué ok a nuestra prueba utiliza otros objetos combinatóricos que llamamos tejidos y ¿qué es un tejido? es algo que se ve así ok entonces ¿qué es un tejido? ¿sí se distinguen los colores? ¿azul y rojo? ok entonces empiezo aquí con los colores de mi trenza entonces aquí empezaría por ejemplo con la trenza sigma 1 al cuadrado sigma 2 al cuadrado sigma 1 al cuadrado sigma 2 al cuadrado y quiero llegar hacia su producto de Masur aquí abajo y lo que hago es utilizar dos tipos bueno tres tipos de movimientos que aquí no se ven los tres uno es justamente cambiar sigma i sigma i más 1 sigma i por sigma i más 1 sigma i sigma i más 1 ok que son las bueno y otro que aquí no se ve pero que se ve después es si i y j están lejos cambiar sigma i sigma j por sigma j sigma i que son justamente las relaciones de trenzas pero hay otro tipo de movimiento que puedo hacer que se ve aquí 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 ok es entonces aquí por ejemplo en este vértice cada 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 línea es un generador ajá entonces depende del color es cual generador no entonces acá arriba leo la trenza entonces tengo dos sigma 1 dos sigma 2 dos sigma 1 dos sigma 2 ok y después quiero reducir esto usando dos tipos de movimientos para llegar al producto de Masur o más bien debería decir tres uno de ellos es si yo tengo si yo veo algo que se ve como sigma i sigma i más uno sigma i lo puedo cambiar por sigma i más uno sigma i sigma i más uno que es una de las relaciones de trenzas y también lo puedo hacer al revés ok otro es que si yo tengo sigma i y sigma j donde i j están lejos los puedo cambiar de orden y j j i aquí siempre cuando i menos j sea mayor que 1 ok siempre puedo hacer eso es otra de las relaciones de trenzas y la que es nueva es justamente estos vértices amarillos que es que si yo tengo sigma i sigma i los puedo juntar en otro sigma i eso es lo que me permite reducir la longitud de la palabra y lo hago hasta que ya no pueda reducir más no 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 esto es un cálculo gráfico ok ok perdón si los procesos inempotentes de hecho esto hay hay lo que se llama el monoide cero gq y estos son cálculos en el monoide cero ok este entonces los tejidos me codifican por un lado esa secuencia de palabras ok donde estoy donde puedo hacer relaciones de trenza y también cambiar esto de juntar dos de hacerlos inempotentes como dijo Bruno ah por ejemplo aquí tengo esto ok es una cosa que me codifican y otra cosa ¿se acuerdan de los policías corruptos pues volvieron con esteroides porque esto lo que puedo pensar también es ok quiero llenar toda esta gráfica con banderas de tal manera que la bandera de hasta la izquierda sea la estándar de hasta la derecha sea F delta que en este caso es la anti estándar y de tal manera que si yo quiero pasar de una región a otra y cruzo un color tengo que cambiar el correspondiente subespacio entonces aquí ya es como en dimensión 2 que están los policías corruptos entonces eso es algo que es codificado por este tejido ok la manera de poner todas las banderas aquí de tal manera que eso sea consistente y lo que podemos probar es que todo esto todo esto F 12 13 11 14 18 19 etc está completamente determinado por aquellas banderas que tocan la frontera norte ok este ya ven como cada vez más gente oye peso pluma que se está norteñizando el país pues aquí pasa lo mismo ok este todo queda completamente determinado por lo que está hasta arriba y lo que está hasta arriba por definición es un elemento de la variedad de trenzas ok por supuesto no siempre puedo llenar si yo empiezo con cualquier elemento de la variedad de trenzas no puedo llenar todo de tal manera que sea consistente ok el ejemplo más sencillo es si yo me tomo en un solo color me tomo este tejido ok si yo empiezo aquí con bueno aquí tengo que empezar con cero y terminar con infinito esto me dice que ninguna de las cosas que yo ponga aquí x1 x2 x3 ninguno puede ser cero porque tengo que cambiar cuando cruzo ok entonces hay condiciones que tienen que cumplir las banderas de arriba para que se norteñice todo si en casi todos los cambios si puedes retroceder en estos vértices de valencia 6 aquí si en el que no puedes retroceder es justamente en este que es como el más importante aquí si conoces esta bandera y esta bandera no hay manera que puedas conocer la que está aquí en entonces sí siempre lo que te da las condiciones son justamente estos vértices de valencia 3 es como la carne del tejido está ahí ok entonces como dije todas las banderas en el tejido quedan completamente determinadas por las que tocan en la frontera norte este y aquella colección de elementos para que el tejido sí puede ser completado de manera coherente forman un toro algebraico abierto en la variedad de trenzas ok entonces ya encontramos muchos toros porque pues ustedes pueden hacer el dibujo que quieran arriba abajo este pero la mayor dificultad es encontrar coordenadas en los toros y una regla de mutación ok y eso se resuelve como simultáneamente no les voy a decir precisamente cómo lo hacemos pero pues con la observación que hicieron de que casi siempre se puede retroceder excepto en los vértices de valencia 3 lo importante son esos vértices ok entonces las coordenadas del toro van a estar indexadas por estos vértices de valencia 3 que aquí tengo 1, 2, 3, 6 ahí están marcados con colores ok después no les voy a decir cómo encontrar las coordenadas pero para encontrar la regla de mutación que está dada generalmente por un carcaje es decir una gráfica dirigida lo que hacemos es a partir de cada uno de estos vértices tenemos reglas para crear un caminito en el tejido ok y las reglas son bastante concretas son algo complicadas por eso no les digo pero no sé si se ven todos los caminos aquí por ejemplo hay uno que empieza en el vértice rosa se bifurca se vuelve a bifurcar y fácil ok entonces para cada uno de los vértices tenemos una serie de reglas para construir caminitos y después tenemos una noción de intersección de los caminitos intersección con signo y el carcaje va a ser dado por las intersecciones las cosas por ejemplo hay dos flechas entre el verde y el rosa porque se intersectan dos veces ok ahí hay intersecciones que parecen pero no lo son como por ejemplo esta las intersecciones solamente pasan en vértices de valencia tres y de valencia seis eso es como que los puede separar y no pasa ok entonces tenemos ese carcaje que nos da la regla de mutación si ustedes se fijan aquí como que puso un borde azulito y eso quiere decir que las variables aquí se llaman congeladas no se pueden mutar y sucede que son unidades en el álgebra de funciones no hay ningún punto en la variedad de banderas en las que perdón de trenzas en las que las funciones aquí se anulen y también si se fijan ustedes la manera de encontrar es más o menos sencilla a partir del dibujito tenemos el amarillo que lo que tiene es que llega hasta abajo y el azulito que también llega hasta abajo y el negro que también llega hasta abajo ¿ah? tenemos dos gráficas en general siempre van a estar determinadas ¿qué es el de los objetos con una deformación que no se han identificado en los otros ok si entiendo bien tu pregunta en general si me das una grafiquita así no sé si hay un objeto que la determine tenemos esa manera de ir de aquí a acá pero no al revés ok este y la mutación bueno les voy a dar los polinomios que obtenemos por si se aburren un día este ok tenemos coordenadas desde z1 hasta z el número de cruces 12 o algo así entonces tenemos las variables a1 que las veo en orden de arriba abajo a1 z5 a2 z2 menos z6 z7 z5 z8 etc ok y hasta el momento son solamente funciones pero tengo que ver que satisfacen la regla de mutación que me da ese carcaje que por ejemplo dice que si yo quiero determinar quién es a1 perdón a1 prima les dije que era un monomio un binomio perdón entre a1 y el binomio se obtiene te fijas en todas las flechas que salen de a1 entonces hay una flecha a4 a5 y a2 entonces las flechas que salen son a2 a4 a5 a5 y luego hay dos flechas que llegan y las dos llegan de a3 a3 al cuadrado y lo que decimos es que esta sigue siendo una función regular que si a1 se anula también se anula la función de arriba y de hecho si se aburren pueden checar que estos siguen siendo polinomios y se ven ok si un día se aburren pues aquí tienen como dos horas de de trabajo todos son polinomios y si eso es algo que pasa este no 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 hay una razón a priori por la que tenga que pasar puede ser que dividamos por unidad pero aquí nunca de hecho dividimos siempre podemos cancelar este y si se fijan bien aquí me queda algo bien simple bien sencillo y hay una razón por la que me queda algo bien simple bien sencillo esta variable a2 a2 es esta azulita que está aquí ok y en esta azulita tengo localmente el diagrama se ve así ok lo puedo cambiar para que se vea así ok este es como el diagrama de asociatividad y estas dos cosas no son equivalentes lo que tiene es que una va a la otra mediante mutación y esa es la mutación de tejidos siempre que podamos hacer esto tenemos una mutación aunque hay toros de conglomerado para los que no hay ningún tejido entonces podemos mutar en el tejido a veces este termino en un par de minutos esta estructura de conglomerado tiene un montón de propiedades muy bonitas que uno generalmente deserilla tener en álgebras de conglomerado y que no tiene por ejemplo este aquí yo puedo pasar beta sigma i a sigma n menos i beta me quedan variedades isomorfas y el isomorfismo se comporta bien con la estructura de conglomerado este quizá el más importante es el de hasta abajo que hablé de un cierto tipo de estructuras de conglomerado pero también se puede hacer de manera dual pegando los toros de manera dual y esta misma variedad también admite una estructura de la variedad de conglomerado dual y con ella misma forma algo que se llama un cluster ensemble como par de conglomerado un par de conglomerado lo que quiere decir que estas dos variedades son como simétric especularmente simétricas una respecto a la otra es como que su mismo simétrico especular especular simétrico perdón este y pues muchas gracias por su atención una pregunta si tienes así como perdón dos álgebras conglomerado o las que sean existe como no sé como algún tipo de morfismo interesante entre ellas por ejemplo no sé si quisieras definir una categoría que tuviese a esas álgebras como objetos habría como o sea pensarías así como en un morfismo relativamente natural o realmente no hay como mucho por ahí es una muy buena pregunta este hay gente aquí que quizá puede responder mejor que yo pero voy a tratar de hacerlo este uno puede pensar que quieres que la función mande conglomerados a conglomerados ok eso es algo natural pero resulta ser que es un poco muy estricto pedir que mande conglomerados a conglomerados este hay una noción que se llama cuasimorfismo de álgebras de conglomerado que es un poco más flexible este pides que mandes conglomerados a conglomerados salvo unidades y eso este no sé qué tan bonita sea la categoría de álgebras de conglomerado con respecto a eso este y geométricamente lo que quiere decir es que mandas toros de conglomerado a toros de conglomerado yo tengo una pregunta pero es sobre la coloración por ejemplo en las gráficas que tenías ¿hay algún resultado tipo teoría de grafos de coloración en esto? porque pues no lo sé se veía como muy relacionado posiblemente no sé la verdad no nunca sé eso como desde el punto de vista de la teoría de grafos gracias muchas gracias por la plática muy bonita nos definiste más o menos dijiste que tienen estas variedades una estructura de conglomerado pero ¿para qué la están utilizando? ¿por qué uno se emociona de tenerla? este ok sí dije en el app que iba a mencionar aplicaciones gracias este número uno es una conjetura que tiene ya algunos años en álgebras de conglomerado que variedades de Richardson admiten estructuras de conglomerado y esta es como la primera construcción de estructuras de conglomerado en variedades de Richardson ok este eso es número uno número dos este tiene que ver con nudos legendrianos ok si tienes tu nudo legendriano lambda en R3 y puedo imaginar que R3 está contenido en S3 lo compactifico un punto que no es nada más que la frontera de la bola en R4 este entonces un relleno lagrangiano es una superficie lagrangiana sigma contenido en esta bola tal que la frontera de sigma es precisamente el nudo ok y una pregunta que le interesa a la gente que hace nudos legendrianos y geometría de contacto es ¿se pueden clasificar rellenos lagrangianos hasta este ok se sabe que cualesquiera dos rellenos lagrangianos son suavemente isotópicos pero que ahora quieres que sean hamiltonianamente isotópicos que la isotopía venga de un hamiltonian ok ahí esa es una pregunta muy 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 difícil básicamente se conoce la respuesta solamente para el no nudo estándar y se sabe que hay solamente uno este trabajo muy reciente de Casals y Honghao Gao dan un morfismo bueno una función perdón no morfismo de los rellenos lagrangianos y aquí tengo que asumir creo que beta es igual a delta sigma a lagrangianos de este nudo hasta isotopías hamiltonianas a los toros de conlomerado dar la función no es muy difícil lo que es extremadamente difícil y acaban de hacer Casals y Gao es ver que esta función es sobre entonces si tienes un álgebra de conglomerado con un número infinito de toros de conglomerado automáticamente tienes un número infinito de rellenos lagrangianos y hasta hace como tres años no se conocían ejemplos de nudos legendriados con un número infinito de rellenos lagrangianos la conjetura es que eso también debe ser inyectivo pero oye y es es razonable esperar que de las expresiones polinomiales que nos escribiste así de las variables de conglomerado puedan obtener invariantes de nudos o de nudo legendreano de alguna cerradura de la trenza o algo así ah esa es una muy buena pregunta no sé es muy buena pregunta gracias bueno este bueno nada más voy a leer la última pregunta aquí del chat dice se puede obtener el nudo 8 como la cerradura de una trenza positiva es la primera pregunta y hay una relación de la geometría tropical con las variedades de conglomerado asociadas a trenzas positivas este la primera pregunta después es no sé la segunda si hay una relación que viene básicamente de esta parte para si realmente uno quiere calcular funciones z uno tiene que hacer geometría tropical creo que la variedad x o la variedad no recuerdo en la x entonces este pues le agradecemos otra vez a José Cimental por esta charla tan interesante y bueno voy a parar la transmisión que le agradecemos